Rosita Elena, buenos días. Claro que sí, ¿cómo están queridos compañeros, amigos televidentes? Tenemos importante información sobre esto que ha causado estupor, asombro, dolor, indignación de todo por estas personas que fueron detenidas con contenidos sexuales a través de las redes sociales. Precisamente, esta mujer, Luisa Espinosa, pues, ella fue detenida ahí en ese momento. Vemos las imágenes de la Policía Nacional, le están leyendo sus derechos. Tenemos sonido propio, ¿verdad? ¿O lo comentamos? Sí. Escuchá, escuchemos. ¿De detención? ¿De detención? Sí, de detención. ¿Cuál es la señorita Espinosa, Poli, Luisa Espinosa y Reserva de Ciudadanía? 093-129-4441. En este momento queda en calidad detenida por el presunto delito de pornografía con utilización de niños, niñas y o adolescentes. Por lo que tiene derecho a permanecer en silencio, tiene derecho a solicitar la presencia de un abogado. Si no lo tiene, el Estado ecuatoriano le conceda un defensor público. Se garantizará su integridad física, psicológica y moral. A partir de la presencia de usted queda detenida del vehículo, también por los que pretenden del vehículo. Bien, esas en cambio son las imágenes de los operativos ejecutados en Daule y en Guayaquil, donde vemos que van elementos del GOE precisamente a hacer varios allanamientos en diferentes casas y donde detuvieron a estas tres personas involucradas en el delito de pornografía infantil aparentemente encabezado por esta mujer. ¿Qué es lo que conocemos, queridos compañeros, a través de la información que también va a dar la Policía Nacional más adelante, una rueda de prensa para dar por menores de esta situación? Es de que ella utilizaba a los menores de edad, no sé si tengas mi querido Mario, una imagen donde se ve a la mujer que está conversando con una criatura, un menor de edad, un adolescente, ella está conversando afuera de un establecimiento educativo y con esta imagen es que se la detiene. Ella estaba con un chupete y les pedía que les toque sus partes íntimas, sus pechos a las criaturas. Este operativo denominado Protección Infantil 3, que justamente se realizó el día de ayer, incautó dispositivos electrónicos con más de 10.000 entre imágenes, videos y contenido sexual, con más de 10.000 videos e imágenes. Ahí pues implicaba dos personas, entre ellas Luisa Espinosa, quien desde el año pasado se la tenía presuntamente por pornografía infantil. Ella en este momento ha sido detenida en conjunto con estas dos personas. Ahora déjame leerte lo que dice el código orgánico penal. Me parece que 3 o 16 años son los que le van a dar a ellos. Justamente lo que tengo aquí, el artículo 103 del código orgánico penal integral, dice que la pornografía infantil se configura cuando una persona fotografía, filma, graba, produce, transmite o edita materiales visuales, audiovisuales, informativos o electrónicos que contengan la representación visual o desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual. Este delito es sancionado con 13 a 16 años de cárcel. Desde 13 a 16 años de cárcel. Me parece que en realidad, eso digo, Rosita Elena, me parece, para todo lo que están haciendo, nada, nada de años de cárcel, hay que ver también qué dicta la justicia, pero imagínate tú, contenido sexual, 10 mil, o sea, 10 mil materiales. Tú te imaginas la cantidad de tiempo que tú te dedicas a hacer esto, para hacer algo malo, o sea, para hacer algo que va a emigrar a niños, para hacer algo que va a promover totalmente algo que no está correcto y legal, la pornografía infantil. Totalmente incorrecto lo que estamos viendo. Oka, nos dice nuestro querido productor que para tener incluso más nociones de todo lo que ha acontecido, precisamente con el operativo policial, la detención de esta mujer y de otras dos personas implicadas y estos videos que se hicieron virales, tenemos un reportaje a continuación con todo el recuento y las sanciones, como ha dicho Isaac, que son de 13 a 16 años de prisión. Vamos a ver la nota. Los allanamientos se ejecutaron durante la madrugada del martes en cuatro puntos de la provincia del Guayas. Los uniformados buscaban a personas que presuntamente se dedicaban a la producción y comercialización de videos pornográficos con menores de edad. Lo que dio inicio a esta investigación fue precisamente un video que se viralizó a través de redes sociales, en las cuales una persona enseñaba sus partes íntimas y compartía un confite con un adolescente. Entre los detenidos, figura una reconocida influencer. El señorita Esquidosa Poli, Luisa Estefanía, en este momento queda en calidad de detenida por el presunto delito de pornografía con utilización de niños, niñas y o adolescentes. Eran editados, eran lugares o eran estudios donde se producían estos videos. ¿Qué tipo de videos? Tipo de videos de pornografía infantil. Hablamos de niños de cuántos años, pequeños, dos, tres, cuatro, cinco. Todas las edades. La policía además indicó que los más de nueve mil videos encontrados eran difundidos en la dark web. Podrían los administradores de justicia imponer sanciones que van desde los diez hasta los trece años de privaciones de libertad de los ciudadanos inmersos en este tipo de delitos. Los operativos se realizaron en coordinación con Fiscalía del Ecuador y la colaboración del gobierno de Estados Unidos, informó Erick Zambrano. Los más espeluznantes, mis queridos compañeros, de todo esto es lo que recaba en ese momento la información dada por nuestro compañero Erick Zambrano cuando nuestro compañero Jorge Salazar estaba de temprano en este operativo indagando con la policía, con la Fiscalía. ¿Y qué es lo que le han dicho a él? Que son menores de todas las edades, no solo adolescentes, sino algo de no creer que es espeluznante, definitivamente que se me pone la piel de gallina al escuchar que hay hasta niños en esos videos, hasta niños de tres años de edad. Dios mío. ¿Por qué sucede? ¿Y tres a 16 años? ¿Y qué sucede esto? ¿Qué es lo que está sucediendo el día de hoy? ¿Por qué estamos llegando hasta estas instancias? ¿Por qué se está normalizando esto? Y justamente, debajo de la información que estábamos justamente viendo hay un mensaje que dejaba Luisa y ojo, que no estamos haciendo leña del árbol caído sino que esto quede como un precedente que por no... porque quiero tener más likes quiero tener más views quiero tener más seguidores voy a cometer ese tipo de actos sexuales. Eso ya es perversión. Esto es lo que dice, esto es lo que decía una parte de las declaraciones de la señorita Luisa dice, finalmente, durante otras entrevistas que ella había mantenido dice, no hice algo bien lo acepta no hice algo correcto pero hoy en día, pelados de 15, 14, 13 años de colegio salen drogándose que solo me hayan cogido los senos en cuestión de segundos eso ya fue ya estuvo, ya fue o sea... No, 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 aquí lo castigamos totalmente Estás instando Estás instando a cosas que... Esta, para ponerlos en contexto ella es una modelo influencer y hago así con los dedos porque no se le puede llamar influencer a este tipo de personas ¿Por qué? Porque influencer no le podemos... no le podemos... hacer como que influencer es algo negativo de esta forma ser influencer tiene también mucha responsabilidad y ella, para mí, no es influencer claro, tú dices ella estaba haciéndolo por likes, por views acordémonos que los likes y views se transforman en dinero o sea, ella está recibiendo dinero la plataforma en la que ella también ingresó es una plataforma que se hizo muy viral y estuvo en tendencia durante los últimos años que muchas personas han ingresado para hacer su contenido sexual ya, y para recibir dinero a cambio ¿Sabes qué? A mí me impresiona la capacidad de los fetiches perversos enfermos que tiene la gente y uno lo comienza a promover de esa forma No, definitivamente es algo que nos ha causado estupor a todos los ciudadanos a todos los ecuatorianos porque estamos hablando de que ella inicialmente de acuerdo a lo que nosotros conocemos ella era una tecnocumbiera ¿Qué pasó después? ¿Cómo se trastocó todo? ¿Cómo se metió en este mundo? La ambición Y precisamente como ustedes dicen la ambición la llevó quizás a todo eso pero ya una cuestión de perversión donde estén involucradas otras personas y pongan a menores de edad y los expongan de esa manera y los pongan en los videos o sea, eso ya para mí ya es algo mucho peor o sea, estamos hablando de una enfermedad mental Yo quisiera saber cuántos niños han sido víctimas y que definitivamente esto tiene que buscarse una sanción porque hay otra cosa queridos compañeros cuando la gente dice ¡Ay! es una enfermedad mental entonces ya le dan menos años de prisión así que hay que tener muchísimo cuidado y mucho ojo de comprobarse de que esto es real porque ya ha sido una investigación no solo con la policía del Ecuador no solo cuestión de días sino meses atrás desde el año pasado con la policía también de Estados Unidos eso ya es algo que es una investigación que lo han hecho a cabalidad así que de comprobarse que es así pues que se sancione con el máximo rigor de la ley para ir cerrando que tiene que haber agravantes porque si hay menores de tres años de edad eso es agravantes perfecto para ir cerrando ya darle paso a mis compañeras recordemos que Luisa Espinosa se hizo viral a través de las redes sociales por un video pornográfico que estuvimos comentando aquí en Noticias de la Mañana que era básicamente un fetiche del cual esto salta a la luz y bueno esto comienza a salirse de las manos que es lo que va a pasar después que es lo que va a pasar mañana eso las autoridades lo tienen ahí puesto en la mesa las cartas están echadas ahí ahora lo que sí es que no normalicemos ese tipo de cosas por favor no normalicemos por unos likes por unos views por monetizar lo malo porque piensan que por hacer lo malo vas a monetizar sí la gente ahora está consumiendo tonterías y porquerías pero por favor tenemos que ser entes de cambio algo diferente algo que realmente transforma el mundo para bien influencer sí una influencia o una influencia para bien compañera justamente ahora antes de que termines a mí me preocupa por el 10.000 material de contenido sexual que ellos estuvieron haciendo me preocupa cuántos niños han de haber estado involucrados ahí y para eso vamos a darle paso también a Gino para hablar sobre el tema de la familia y la importancia de cultivar valores en el hogar que seguramente vemos como Luisa Espinosa de pronto tuvo escasez de eso así que Gino